Aquel día te perdí y sigo mi vida Aquel rastro no encontrar jamás Aún tienes tanto que aprender Tienes tanto que enseñar Y yo busco una razón Para encontrar tu corazón Como borrar el dolor dentro de ti Y yo me intento convencer Si esto existe No lo trates de negar y aceptar En mi ser tú no estás El dolor no existe más Y vivir sin temor no más En mi ser tú no estás El dolor no existe más Y vivir sin temor no más El dolor no existe más En mi ser tú no estás Y yo busco una razón Para encontrar tu corazón Busca siempre una razón Para vivir sin temor no más En mi ser tú no estás El dolor no existe más El dolor no existe más Y vivir sin temor no más Y vivir sin temor no más